Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Muy alegres son, pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón. No les vengo a presumir, solo quiero demostrar que soy puro caliciense, amigo a cartacabal. Dicen que somos malditos, eso nomás por hablar, somos, no nos sabemos dejar. El que ha nacido en Ameca, orgulloso de su estar, como el que nació en tequila, panadeando su mezcal. Y sí, como no, para mujeres bonitas en Jalisco, y claro que sí, con José Cruz Caudillo, con todas esas muchachas que invita a cantar aquí en este programa. ¡Saludos! Qué bonitos son los altos, bonito este patinlán, muy famosos son sus charros y la virgen de San Juan. Es muy bonito Jalisco, allá por el Gruyo y Autlán, cuna de grandes artistas, es mi linda ciudad guzmán, en el lago de Chiapalán. Estándome la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré, ya me voy para el Parcán. Y me voy por Ocotlán, pa' desviarme a Totonito, y del ánimo a gozar. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor!